Pues ahora ya sí, con Bruno Ortelano, el flamante campeón, por fin hemos conseguido sentar al español más rápido, un ratito, ni que sea un ratito. ¿Tú cuando estás quieto? ¿Tienes como ganas? Me cuesta mucho estar quieto. ¿Te cuesta, eh? Sí. Claro, claro. Bueno, ya ves la entrevista. Sí, sí. Bueno, pues, oye, lo primero, ¿dónde vas cuando te vas de esa periodista? Pues, me iba a ver mis padres. Lo primero. Que justo venía de celebrarlo con ellos, que nos abrazamos, lloramos un poquito juntos. Sí. Celebrando la plata. Sí. Y en ese momento, con el oro, digo, es que se lo tengo que decir a mis padres, a mi familia. Qué bueno, ¿eh? O sea, tengo que volver a celebrarlo, pero ya está, a ver. Claro, lo tienen que saber de ellos. Ya, ya. Que hablábamos antes, ¿sabe bien esta victoria o siempre queda ese resquemor, ¿no? De decir, joder, el chaval, incluso sufrir por el propio ganador que jugaba en casa, ¿no? Sí, hombre, me sabe mal por Churandi, porque hemos corrido juntos un montón de veces y lo conozco. Y, de hecho, él es amigo de mi entrenador, competían juntos cuando mi entrenador era más joven. Sí. Y me sabe mal, porque como atleta entiendo lo duro que es una descalificación. Sí. A la vez, somos atletas de élite, entendemos las reglas y jugamos por ellas y son lo que son. Sí, sí, sí. Y él lo entiende y yo, obviamente, pues también lo entiendo. Ya, ya. Si no lo hubiese hecho, me hubiese quedado contentísimo con la plata, como ves, de mi reacción. Bueno, bueno, bueno. Oye, hay que... Fair play, ¿no? Fair play. Al final, para los que no entendemos mucho esto, la descalificación es por pisar un par de veces uno de los carriles, uno de las rayas, ¿no? Sí, claro. Es por pisar la calle de dentro, que en la recta da igual, pero en la curva es por acortar, porque en teoría acortan y puede que cambie un poco el resultado de la carrera. Claro, claro. Esto dentro de los de élite, claro, porque vamos nosotros a correr y ya las pisamos todas y todavía estamos corriendo ahora, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, están sus normas. Sería, yo creo, muy necesario también recordar hoy de dónde vienes. Tú eres muy joven, 24 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tus padres se trasladan a Australia porque son investigadores y para desarrollar su trabajo tienen que irse. Qué raro en España. Pero se van allí. Y tú empiezas a... Tu carrera empieza en Australia, ¿no? ¿Y luego en Estados Unidos o cómo? Pues yo me fui de Australia con pocos meses. Sí. Que mis padres se trasladaron a Canadá. Canadá. Y yo me crié cerca de Toronto, muy cerca de Toronto. O sea, pasas para Australia, Canadá y luego Estados Unidos, ¿o no? Australia, a España. Sí. A Canadá. Y ya con 17 años me fui a la universidad en Estados Unidos, en Nueva York. Que allí es donde también empieza quizá lo más serio de todo, ¿no? La preparación. Eso es. Es cuando te das cuenta de que puedes ser profesional, ¿no? Sí. Antes jugaba al atletismo. Sí. Y luego ya me lo tomé en serio. Y haciendo la carrera, compaginando las cosas, allí pues pegué un buen salto hacia la élite y me di cuenta de que lo podía hacer bien al nivel ya profesional. Y cuando acabes dices que quieres volver y acabar tu carrera de medicina, ¿no? Oncología. Bueno, tengo experiencias en oncología. Sí. Aún no sé exactamente la especialidad que quiero hacer, pero estoy convencido que quiero hacer medicina. Yo he hecho una carrera de ingeniería biomédica. Que acabé hace dos años. Ahora me he tomado dos años para preparar Río. Y ahora cuando acabe me enfrentaré pues a lo siguiente. Sí, sí. Oye, esto es un buen partido, ¿no? Estamos a... Están todas las madres diciendo, pero yo lo quiero para mi hija, ¿no? Un campeón... Vas a ser el médico más rápido, ¿no? Del hospital, claro. Doctor Osterano. Sí, sí. Bueno, y además lo tienes muy claro, ¿no? Llegará un momento en que esto acabará y deberás retomar aquello, ¿no? Está todo muy planificado, ¿no? Claro, bueno, esto acabará para todos. Y ahora no quiero que se acabe. Ya. Obviamente con esto veo pues oportunidades que han surgido y me voy a plantear cuánto durará, ¿no? Sí. Pero por lo menos ir a Río es el plan, siempre ha sido el objetivo y quiero hacerlo bien. Bueno, Río, ¿qué va a pasar en Río? Vas a tener ahí al lado a Usain Bolt, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos con Usain Bolt? Pues aparte de tener mucho calor en Río. Sí. Si va a Bolt y si va a nosotros, pues me enfrento a ellos. Igual que aquí, igual que aquí en España, igual que en el europeo, este fin de semana, me voy a enfrentar a ellos pues sin miedo, sin pensar que son dioses ni gente de otro planeta, ¿no? Sí. Pero imponen un poco, ¿no? Pues Usain Bolt tiene que imponer. Es alto, eso sí. ¿Sí? Es bastante alto. Sí. Pero alto seguís. Pero aparte de eso, pues sí, es rapidito. Tengo entendido, lo has dicho, que tu familia es un apoyo muy importante y tu abuela especialmente también, ¿no? Y va a venir contigo a Río, ¿no? Estará en Río, eso es. Qué bueno. Mi abuela Isabel, que es de las plugas de Francolí. Ah, ¿sí? Sí, en Tarragona. Y el otro día, el 7 de julio, cumplió 90 años. Qué bueno. Y te la llevas... Oye, tú te imaginas... Esa mujer, Isabel, con el campeón de Europa, su nieto en Río, bueno, debe estar más contenta que tú, ¿no? Pues... ¿Ya habrá hecho la maleta? Seguramente. Sí, ¿no? Está conectada al WhatsApp y siempre va enviando mensajes. Sí, sí, me encanta. Oye, bueno, nos encanta haberte conocido. La verdad es que rompes un poco el esquema de deportista tradicional, que son más bien taciturnos, ¿no? Son gente que no quieren hablar mucho, ellos corren. Me parece que eres como una nueva... No, es verdad, es una nueva generación. Estamos ante una nueva generación. Oye, y eso de que al final sorprendes a todo el mundo, esto lo tienes preparado, ¿no? Sí. Y te digas unos apretones muy grandes, ¿eh? Lo tengo bastante entrenado. Sí, ¿eh? Sí, porque hay una estrategia de ahorrar energía. Porque el 200, aunque no parque muy largo, yendo a tope, cansa. Y los demás, como ves en la carrera, se cansan hasta el final. Y lo fuerte que tengo de este año es que puedo aguantar hasta el final bastante fuerte. Sí. Y das lo máximo al final. A mitad de carrera no estás dando lo máximo. Como al 95%, los primeros 100%. Y luego ya al 100%. Pues esto házselo a Vol, ¿no? Vol va al 110 y 110. Claro, al 110 y 110. Tú quédate último. Yo como estratega soy muy bueno. Tú que tiren ellos, que tiren ellos. Y en la última curva eso es épico. Oye, te va a ir muy bien, yo creo que sí. Estás físicamente en el mejor momento, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí. Llevo todo el año preparando para Río. El europeo era parte de la preparación a Río. Ni siquiera era para llegar a tope aquí. Obviamente ha sido un buen paso hacia adelante. Y dentro de cinco semanas corro en Río de Janeiro. Pues ya sabes que todos estaremos pendientes de esa carrera y estaremos dándote ánimo. Yo creo que eso se nota, ¿no? ¿Se nota esa expectación, ese apoyo? Sí, ¿no? Se nota, se nota. Un calor que viene del sur, ¿no? Si estaba en Ámsterdam, venía del sur. Se notaba un apoyo impresionante por todos los medios de comunicación, las redes sociales y todo. Pues va a ir a más, va a ir a más. Bruno, doctor, ¿te puedo llamar doctor? Aún no. Aún no, bueno. Pre-doctor, ¿no? Vale, sí. Pre-doctor hortelano, que te lo pases muy bien en Río. Si encima hay medalla, fantástico. Eso seguro. Gracias, un placer conocerte. Gracias, un placer.